Hola amigos de MIAX, mi nombre es Juan Fernández, soy el guionista y director del cortometraje El Camino de Felipe. La razón de este video es para agradecerles el reconocimiento que nos dieron en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción Nacional. La verdad es que nos sentimos muy honrados y contentos de haber obtenido este premio. Y no nos queda otra cosa más que alentarlos para que sigan promoviendo el cine, que sigan trabajando con su muestra y bueno, espero no solamente que nos veamos el próximo año, sino que nos veamos en las muchas ediciones que le queda la muestra. Reciban un fuerte, fuerte abrazo desde Ciudad Juárez y espero que no solamente tengamos el gobierno que nos merecemos, sino que estemos construyendo el gobierno que queremos. Gracias.